¿Qué deberías tomar en cuenta para mejorar tu contenido en la web y en las redes sociales dentro de una estrategia de marketing de contenido? Lo vamos a ver, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 643. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y, pues, vivir apasionadamente de lo que nos gusta. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y hoy, ya saben ustedes, un miércoles más, miércoles 10 de marzo del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que sí se empeñan en sacar contenido de valor para sus clientes, ¿sí? Pero hay veces que esto a veces no se consigue, digamos, los frutos de manera muy rápida. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre algunos tips dentro de la estrategia de contenido o estrategia de inbound marketing para tomar en cuenta cuando estemos generando contenido, ¿no? Así que, bueno, antes de entrar en materia, ya saben, invitarles a que visiten katyaman.com. Si hay alguien que necesita justamente implementar esta estrategia de inbound marketing o de generar un... o de manejar o contratar, más bien dicho, el servicio de community manager, pues, management, perdón, estamos aquí encantados de la vida de poderles ayudar. Dentro de katyaman.com. Slash contactar. Lo podemos... Les podemos ayudar y solventar todas las dudas y hacer un acompañamiento como se debe para que su empresa despegue. Ya saben. Bueno, vamos a entrar en materia. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa, ya habíamos hablado hace un par de episodios atrás, sobre qué era la estrategia de marketing de contenido o estrategias de inbound marketing, ¿no es cierto? Y algunas de las estadísticas. Ahora vamos a entrar un poco a hablar de aquellos tips que deberíamos tomar en cuenta a la hora de crear un contenido. Bueno, primero, tomar en cuenta que una estrategia de inbound marketing es una estrategia mediano y a largo plazo. No pretendemos que con un contenido que yo saque o con varios contenidos, pues, ya me van a llevar los clientes a la vuelta a la esquina. No, esto es un proceso, digamos, de meses. Depende también el sector, depende muchas otras, digamos, que componentes, ¿sí? La creatividad, el ingenio y cómo lo hagas para que se pueda dar a conocer. De hecho, algo interesante también que ya lo vamos a ver es que podamos hacer, paguemos en Facebook Ads o en Google, no en Google, en Instagram Ads, algún contenido de valor y ya lo vamos a revisar. Pero bueno, antes que nada, hay que entender bien y adaptar todo el contenido que hagamos en base a qué, señores? A los intereses, a las necesidades, a los desafíos que enfrenta nuestra audiencia. Para eso es importante tener nuestro avatar, ¿no? Tomar en cuenta, ojo, esto es relevante, las búsquedas. Si bien es cierto, esto puede llevarte más tiempo a la hora de generar contenido. Sí te va a ayudar muchísimo de que cuando tú te plantees algún contenido, te vayas antes al navegador de Google y hagas esto, ¿no? Google es, por ejemplo, no sé, me voy a inventar, voy a vender y yo, o soy un estudio de fotografía. Bueno, sesiones de fotos, pongo, puedo poner, voy a hablar sobre los beneficios de las sesiones de fotos, ¿no es cierto? O cómo te ayuda o cómo te mejora la imagen. Bueno, sobre eso, googleo y qué información me da, qué palabras relacionadas me da, qué otras búsquedas, ¿sí? De hecho, hay algo interesante que también se maneja en SEO, que es que cuando tú te haces una búsqueda en Google, vas a la sección de imágenes y en la parte de abajo hay unos globitos. Esos globitos resulta que son aquellas entidades relacionadas que si tú las incorporas a tus búsquedas, pues vas a tener ese contenido, o sea, más bien dicho, las integras a tu contenido, vas a tener mayor relevancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, de hecho, este, esta, pongamos beneficios de unas buenas sesiones de fotos. No vamos a hacer en este momento, beneficios de unas sesiones de fotos. Perfecto, para ver qué me trae. Entonces, claro, me dice, ah, mira, siete razones para hacerse una sesión de fotos. Siete razones, ¿no es cierto? ¿Y qué imágenes? Cuando me voy a imágenes me trae. Presoterapia, carbiceterapia, dermen, que raro, reflexología, microderm, que es interesante. Temas de embarazo, temas de peeling, porque seguramente entiende que una sesión de fotos va muy alineada a la imagen de la persona, ¿sí? Entonces, cuando yo conecto todos esos, digamos, comentarios, esas entidades que se mencionan y las incluyo, esto me va a ayudar mucho a la generación del contenido. ¿Para qué? Para generar lo que se dice la relevancia de la web. Cada contenido, también otro tip, cada contenido debe tener elementos multimedia que acompañen al contenido, ¿no? Para que sea más visual. Imágenes, infografías, videos, audios. Por eso yo les invito a que visiten mi podcast. En el podcast sacamos contenido diario, que es un contenido en el blog, ¿no es cierto? Con cierto texto, de hecho las notas del programa, pero se incluye el video que está en YouTube y también el audio en podcast. Esa es una forma. Pero adicional de ese mismo contenido, tú puedes generar una infografía en las redes sociales para generar una atención a esas personas que están en las redes y llevar tráfico a tu web. Que esto es interesante, ¿no? Entonces, y todo el tipo de contenido que puedes generar sería justamente de primera mano, puedes apoyarte de encuestas, de informes de investigación en tu área, dentro del contenido del blog, apalancarte mucho en una estrategia también que es los enlaces externos para aumentar la autoridad de la marca y posicionarte como un líder intelectual en esa industria, ¿no es cierto? Optimizar también el contenido histórico, esto también, como digo, lleva tiempo, tú puedes haber generado contenido mucho, mucho, mucho antes y revisar esos históricos y efectivamente está actualizado, habrá algo que habrá que mejorar, algunos datos, algunas estadísticas o más información, esto es importante. Y en general, incluir todas las técnicas de SEO que, bueno, de hecho ya iremos hablando en otros episodios del podcast, cómo podríamos ir mejorando las técnicas de SEO que no va de esto el episodio de hoy, sino más bien el contenido a fin del marketing de contenido, pero hacer este análisis y un breve estudio de las palabras clave. Y sobre todo, sobre todo cuando estoy creando contenido, tengo que ser coherente, consistente y perseverante, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, coherente con todo lo que yo hable, con los, con todos los temas que, que, que siempre esté abordando, ¿no es cierto? Que sea consistente en cada información, si yo digo que profeso cierta cosa y yo hago por otro lado, otra no tiene coherencia. Y perseverante, señores y señores, si yo digo que voy a hacerlo diario, tengo que hacerlo diario, si voy a hacer con cierta frecuencia semanal, cierta frecuencia mensual, pues eso lo tengo que cumplir, llueva, truene o relámpague y estar pendientes de qué feedback te dan los clientes o las personas que están en las redes sociales, interactuar mucho también, por eso, para ver qué contenido está pegando más. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, el corazoncito verde, por favor. Lo mismo en iTunes, las valoraciones de cinco estrellas, por en YouTube, si quieren, bueno, verme, hoy, hoy no me grabé en video, así que solo van a escuchar mi voz, pero pueden echarse un vistazo ahí. También sacamos contenidos de alta calidad y pues nada, por estar ahí, por suscribirse a los diferentes canales, seguirme en las redes sociales, compartir el contenido, mil gracias y nada, este, se les quiere mucho, que tengan un bendecido miércoles y nos vemos el día de mañana con una entrevista en la que vamos a hablar sobre cómo deberíamos profesionalizar el emprendimiento, que deberíamos tomar en cuenta para que no seamos aquellas personas que lamentablemente inician y sin profesión y sin, digamos, tecnificar el emprendimiento, cierran las puertas al primer año. Así que bueno, eso lo vamos a ver y pues nada, se les quiere, un abrazo, chao, chao. Gracias.